En esos temas, siempre nosotras nos enfocamos en la parte futbolística, porque sabemos de las potencias que vamos a enfrentar, que jugaron en el mundial, que estuvieron ahí, que tuvieron justo una preparación a lo mejor ya importante. Entonces, nada, va a ser un buen parámetro para nosotras. Sí, la verdad es que es bastante importante para nosotras poder tener estos microciclos, el poder mostrarnos y también podernos encontrar de la mejor manera dentro de la cancha y también seguir compitiendo por un lugar. Al final sabemos que faltan jugadoras y que es importante siempre ir sumando y tener una mejor versión, tanto individual, pero principalmente como equipo.